Yo nunca me dijo que tuvo un hijo. Que la metiste a la cárcel, Charly. Porque yo nací en la cárcel y por tu culpa no pude estar con ella. ¿Qué querías que te dijera? Te juro que yo no sabía de esto. Cuando pasó esto, yo estaba en Miami y mi mamá me dijo que tú eras adoptado. Pues sí, adoptado, porque Monchis me robó. Porque Jamelí me mandó a vivir con su abuela y Monchis me robó. ¿Y yo nunca lo dijo? ¿Jamelí lo sabía? No, Jamelí pensaba que yo estaba muerto. ¿Mi mamá lo sabía? Que no, nadie sabía, Charly. Deja a mi mamá fuera de esto, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que estoy hasta la madre que me vea la cara de estúpido. Charly, te acabo de decir que eres mi papá. Soy tu hijo. Y no me vas a decir nada. ¿Qué quieres que te diga, Erick? ¿Cómo quieres que reaccione? Empieza por dejar fuera a mi mamá. No, por supuesto que no. Porque tengo muchas preguntas que hacerle. ¿Y sabes qué? Aunque todo el mundo lo diga, y aunque Jamelí te lo diga, yo no soy el villano en esta historia. Pa, pa, ¿dónde vas? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues vine, vine a acompañar a Erick porque... porque ya sé que es tu hijo. Te juro, yo no sabía esto. Te lo juro por mi madre que no tenía idea de esto. No, yo sé, yo sé, yo sé. Pero, pa, yo necesito explicaciones. Quiero saber, tengo muchas dudas. Mi amor, perdón, yo también necesito muchas explicaciones. Ahorita tengo que buscarlas. No, a ver, ¿vas a ir a pelearte con Larry? No, mi amor, no me voy a ir a pelear con Larry. Tengo que ir a otro lugar. Nos vemos después. No, a ver, hay que ir a hablar con Erick. No sabes cómo se está sintiendo. ¿Y tú sabes cómo me estoy sintiendo yo? ¿Sabes lo que me acabas de decir? Perdón, mi amor, pero nadie me está preguntando cómo estoy yo. Ok. Ok, entonces vamos a hablar con mi abuela y que también esté Jamelí. Con Jamelí. Es con la última persona con la que quiero hablar. Vanessa, date cuenta. Ella supo todo este tiempo lo que estaba pasando y no nos dijo nada. Esa mujer lo único que quiere hacernos es daño, es fregarnos. ¿Pero por qué quiere hacer eso? Porque me lo dijo, mi amor. Te voy a pedir un favor. Mantente alejada de esto. Este problema es entre esa mujer y yo. ¿Ok? Ok. Te amo. Y yo a ti. Mucho. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mira.